Este es el análisis de Tenaris, como siempre vamos a arrancar por Tenaris cotizando en Argentina. Tenemos una señal de compra activa, la señal de compra se confirma el día miércoles, en realidad el día martes ya se confirma el sistema primario, pero el sistema secundario recién el día miércoles confirma la señal de compra. Al mismo tiempo se genera un target de quiebre reversión alcista, que lo tenemos para Argentina en 90.63, recuerden, el target de quiebre reversión alcista lo que hace básicamente es, si lo debe hacer superado en forma sólida, en este caso al alza, por eso se llama alcista, se acelera la tendencia en la dirección del quiebre, en este caso sería al alza. Si viéramos un quiebre decisivo de 90.63 al alza en forma fuerte, básicamente saltaría la zona de 100, lo cual no es poco. De todos modos, en este caso tendría que tener cuidado el que opera Tenaris, básicamente porque tenemos una resistencia make or break en la zona de 92.40, así que tenemos un doble nivel. Si bien el target de quiebre reversión alcista está un poquito más abajo, yo le daría más que nada atención a 92.40, que es la resistencia make or break, que es muy importante. Más allá de eso, más allá de esa situación, tenemos una señal de compra confirmada con estos dos niveles, target de quiebre reversión en 90.63 y en 92.40 la resistencia make or break, pero yo tendría cuidado con este papel. Si bien hay algo que sostuve durante prácticamente toda la suba de Tenaris es esta línea de tendencia que vemos aquí, mientras sigue activa hay que operar Tenaris solamente al alza. Algo llamativo es que Tenaris no tuvo una corrección muy fuerte respecto de todas las empresas que normalmente uno las compara, como Mittal o Union Steel, es decir, todas las compañías acereras como X o MT si lo prefieren, básicamente US Steel no Union Steel, lo dije al revés, pero no importa. Básicamente corrigieron mucho, mucha parte de la suba que habían tenido. En cambio Tenaris corrigió muy poquito, no llegó ni siquiera a poner en compromiso la línea de tendencia alcista, que es clave en este papel, y eso es bastante llamativo. Es una muestra de fortaleza, ciertamente, los fundamentos están bien. Los que tienen información de la empresa realmente saben que hay un incremento de pedidos que va a afectar positivamente los fundamentos en el futuro inmediato, pero más allá de eso, vemos que realmente hay no solo esta divergencia en corrección en términos de las otras empresas con las que nosotros normalmente las podríamos vincular, sino que también hay un volumen bastante llamativo. En el caso argentino, 179% el día viernes respecto al promedio de 10 días, y 229% respecto del promedio de 100 días, lo que no es poco. Entonces, para resumir, en el caso argentino, se alcanzó el objetivo de máxima probabilidad en 81,40, que era el 100% de exención de este swing versus el máximo alcanzado en el movimiento contratendencial, se respetó la línea de tendencia alcista, y ahora tenemos una señal de compra confirmada con un tarjetivo reversional alcista en 90,62, que si que veara en forma consolidada permitiría una aceleración hacia la zona de 100, y la resistencia make or break en 92,40. Así que mucho cuidado con el papel, porque algo clave que vamos a tener aquí es que tenemos ya una divergencia de fin del movimiento. Esto ya ha pasado en zonas como esta, y anticipó esta corrección, que fue menor, pero esta ya es un poco más llamativa, es un poco más extendida, así que tengan cuidado, porque podríamos estar asistiendo a la última etapa del movimiento de tenaris. De todos modos, es solo una precaución. La señal de compra está confirmada, y tenemos nuestra resistencia make or break, y nuestro tarjetivo reversional alcista, que básicamente buscaría, con sus quiebres, un movimiento alcista hacia la zona de 100, que básicamente implicaría haber dejado atrás todo lo peor que le pasó al mercado americano. Recuerden, tenaris había empezado a corregir un poquito antes, de hecho. Entonces, realmente está mucho mejor que cuando empezó la crisis. La primera divergencia importante que vemos es la divergencia con tenaris a Estados Unidos. Más allá del claro falta de nuevo máximo, que eso es una cuestión simplemente cambiaria, así que no le vamos a prestar atención. Lo que llama la atención es el tema del volumen. Solamente el día viernes hizo el 68% del volumen respecto de 10 ruedas, y 58% respecto de 100 ruedas, lo cual es muy, muy bajo. Si bien hubo buen volumen la semana pasada en el mercado argentino, realmente en el mercado americano, que es mucho más importante que el mercado argentino, realmente esto no sucedió. De todos modos, tenemos una señal de compra activa, ya que del mismo modo, martes se había generado una señal de compra, y el día miércoles se confirma. Tenemos un tarjetivo reversión alcista, en este caso es 46,68, lo que implica que si que veáramos 46,68 se permitiría una aceleración hacia la zona de 50, y eso es clave. De nuevo, mismo comportamiento en el 100% de Fibonacci de este movimiento respecto al contratendencial. La línea de tendencia alcista está un poco más lejos, pero también enmarca todo el movimiento. Así que el análisis es similar, solamente tenemos dos cosas que difieren en mayor medida. La primera es la falta de nuevo máximo, pero es una cuestión netamente cambiaria, así que no importa. La que sí es grave es el tema de la divergencia de volumen. Muy poco volumen en el mercado americano para Tenaris, y eso sí genera una complicación. Veremos cómo se comporta en el próximo par de días. Por ahora tenemos también una señal de compra activa, en el caso americano, y tenemos también una resistencia make or break, en este caso en 49,15. De todos modos, miren, todavía no se generó el nuevo máximo en términos de precios, y dado el comportamiento del oscilador, realmente apunta a que también va a haber una divergencia. Así que cuidado, pero si logra acelerarse la tendencia, el objetivo sería mínimamente la zona de resistencia de 50 dólares en el mercado americano. En el caso de Tenaris Milán, que como siempre es la que más manda, algo importante es que en términos correctivos se portó mejor, por así decir. La divergencia también va a aparecer, porque vemos que acá ya hizo nuevo máximo, por diferencia de cambio entre peso, euro y dólar, la única que quedó atrasada fue Tenaris en Estados Unidos. Fíjense que aquí también se hace nuevo máximo, y hubo divergencia con el oscilador. Algo llamativo es que el comportamiento del sistema secundario fue mucho más estable. Fíjense que aquí hubo dos ruedas nada más que se puso negativo, mientras, vamos a volver atrás, que en el caso del mercado americano hubo más ruedas, hubo siete ruedas que estuvo negativo. Por esa razón, el comportamiento de Tenaris Milán fue mucho más estable, de hecho es mucho más importante Milán que Estados Unidos. La línea de tendencia sigue activa, como en el caso de Argentina y Estados Unidos. Acá también tenemos una señal de compra confirmada, pero se confirmó mucho antes, se confirmó hace seis ruedas, es decir, el día viernes de la semana anterior. Eso fue muy bueno, y también se llevó puesto este target tier reversión alcista. Fíjense que se había generado el día lunes, y el día martes fue superado rápidamente, y permitió la aceleración hacia la resistencia Michael Break en la zona 17. Ahora, si logueara, como parece que lo está haciendo el día viernes, que lo estuvo intentando, si logueara superar esta zona, básicamente el objetivo más fuerte que hay en la zona para Tenaris Milán se vuelve 20. Es decir, de todas las resistencias que pueden seguir para Milán, dame un segundito, si bien como ven acá, con más datos ya puestos, la zona 18 fue complicada, la zona 18 a 19 para Milán en esta zona de aquí, cuando venía desde los máximos. Realmente la verdadera resistencia está en la zona psicológica de 20. Ese es el verdadero objetivo. Si logueara que vea ese nivel, básicamente estaríamos confirmando una búsqueda al nivel de 20. Algo interesante es que hace ya bastante tiempo habíamos planteado que, dado el primer movimiento alcista, y la corrección más fuerte que tuvo, si hacíamos la proyección, recuerdan el primer objetivo de 14 y 18, que era el 100%, se confirmaba que esto era un nuevo impulso alcista de largo plazo, si superaba 161,8%, es decir, el 1,61,8% si lo prefieren, de este movimiento respecto al contratendencial. Ese nivel está en 17,54. Ese objetivo es clave, porque si que veara ese nivel, estaríamos confirmando que esto que vimos es lo que se conoce en la teoría de las ondas de Elliot como una onda 3. Si ese fuera el caso, realmente la corrección que se vio aquí en este proceso de Tenaris se confirmaría como la corrección de todo el movimiento alcista que había visto Tenaris en Milán, es básicamente de 2 a 24. Y dado que eso fue el primer arranque, normalmente el segundo arranque, que corresponde a la onda 3, es muchísimo más violento. Entonces, básicamente habilitaría objetivos muy superiores a los máximos absolutos. Obviamente estamos hablando de mediano y largo plazo. De todos modos, 161,8% si lo prefieren, 1,61,8%. Básicamente 17,54%. Realmente habilitaría objetivos o comportamientos mucho más alcistas en el mediano y largo plazo para el papel. Así que muy atentos a ese número, ya que superar ese número no solamente habilitaría el camino a 20, sino que habilitaría un comportamiento de largo plazo netamente alcista.